Y damnificados por las lluvias en Ecatepec, Estado de México, donde también mandamos un abrazo, bloquearon la autopista México-Pachuca para exigir apoyos. El patrimonio de decenas de personas se quedó bajo el agua. Por favor, queremos apoyo, ayúdenos por favor. Estamos atrapados. Necesitamos ayuda, alimentos. Desde el lunes, decenas de vecinos de la colonia Polígonos 3, en Ecatepec, Estado de México, se encuentran en medio de las inundaciones. Mira, esto fue, tiene tres días que estamos así inundados, por lo mismo que el cárcamo número 17, no está funcionando. Ahora, no es de ahorita, ya lleva tiempo, no está funcionando el cárcamo. Queremos que nos echen la mano, ¿sí? Aquí en la colonia Polígonos 3, estamos muy dañados a todos los ciudadanos de aquí, de la colonia. Los afectados afirman que a las zonas inundadas llegó personal del ayuntamiento solo para tomar fotos. No hemos podido ni comer, no hemos podido ni bajar, ni pasar al baño, estamos totalmente presos. Con la ayuda de los vecinos nos pasamos, ya sea tacos o tortas, un vaso de agua, porque no podemos bajar a cocinar. Por ejemplo, la vecina no puede bajar porque la escalera está inundada hasta arriba, por eso la vecina no puede bajar ni a cocinar. Tienen su negocio ahí, mire qué es, es el patrimonio, se perdió todo al 100%. La ayuda no ha llegado a los vecinos. Necesitamos ayuda, no podemos salir. Tenemos tres días con esto, no podemos salir, estamos presos por el agua. Ahora el temor de los afectados es que sus viviendas sumergidas en el agua se hayan dañado por el sismo. Nos agarró el temblor, nos agarró así que en la nación, aquí ni saben ni para dónde correr, más que nada los chamacos que tenemos, ¿sí? Y nosotros no nos recibimos una ayuda de agua, de comida, de algo. Ya no sabíamos si cuidarnos del sismo que se cayera porque todo esto está reblandecido, o el agua que se movió bien feo. Ya no sabíamos qué hacer, ahora sí nos llovió duro. Vecinos de Ecatepec y Nesehualcóyotl bloquearon por algunas horas la autopista México-Pachuca, la avenida central y el periférico para exigir apoyo por parte de las autoridades. Llevamos tres días inundados, avenidas principales, calles y casas. Todos los que estamos aquí perdimos nuestro hogar completamente. En estos momentos estamos exigiendo, por favor, el apoyo y la intervención del gobierno del Estado, del gobierno de Ecatepec. De Pisa y Corre, con información de María de los Ángeles Velasco. Qué imágenes, ¿no? Ver a la gente clamando por ayuda desde sus casas. Y el presidente municipal y el gobernador del Estado de México brillando por su ausencia. Fíjate que luego injustamente decimos es que la gente, que de repente decimos la gente como si fuera nosotros no fuéramos gente, no presionamos, es que tira mucha basura y por eso se tapan las coladeras. Sí pasa, por supuesto, luego tiramos mucha basura, pero hay más aquí. No, bueno, el tema del cambio climático y eso tiene un fondo que corresponde a los gobiernos y por gobiernos me refiero del mundo entero. Y como ciudadanos, pues ayudar, gente gritando, gritando de sus casas. Es una tragedia y precisamente en Ecatepec, en el Estado de México, siguen los trabajos de desasolve y limpieza tras las intensas lluvias. Allá está nuestro compañero José Antonio García. Muy buenos días, José Antonio. Adelante con tu reporte. Hola, Poncho. Hola, Poncho Pamela. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos esta mañana. Efectivamente, bueno, pues nosotros nos encontramos aquí en la zona de Ecatepec. Estamos del lado de la zona de Avenida Central, exactamente a las afueras del metro Ciudad Azteca. Y pues los encharcamientos así prevalecen en estos momentos, como podemos observar aquí en las imágenes de mi compañero René Patraca, las zonas inundadas, principalmente en los carriles centrales de esta importante avenida, que es la avenida central en dirección hacia la zona centro de Ecatepec. Pero no solamente, bueno, pues se presentan estas zonas encharcadas de manera importante, sino también el deterioro de la cinta asfáltica que aquí tenemos. Esto torna más peligrosa esta situación. Hemos observado algunas unidades de emergencia, algunas unidades Vactor que están aquí, bueno, pues tratando de desasolvar este perímetro. Pero bueno, pues así está la situación después de estas lluvias aquí en la zona de Ecatepec, del lado, como te repito, de la zona de Aragón, en las inmediaciones de la zona de Ciudad Azteca. También, bueno, pues la emergencia que tenemos del lado de la zona de San Cristóbal y de la zona de Halostock, esto ya en la parte de la autopista México-Pachuca. Así las cosas aquí en Ciudad Azteca, Poncho. Gracias, José Antonio, un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego.